Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, noviembre de 2019, primera quincena. El Tarot Sagi te va a contestar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta primera quincena de noviembre? Para eso vamos a sacar un arcano mayor para cada pregunta, ¿sí? del Tarot Egipcio. Completamos con Baraja Rider White y después sacamos un consejo del Tarot Oshosen. Bien, como siempre digo Sagi, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana, ¿sí? Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, así tenés mucha más data, lo pincho acá arriba, ¿sí? Bien, claramente si este es tu Sol, Luna o Ascendente, este video aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a mezclar ahora las Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos, activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a sacar más cartitas que estas lecturas las vamos a hacer más amplias. ¿Y qué hará al respecto? Bien. Perfecto. Vamos acá. Ahora vamos a sacar la Oshosen. Perfecto. El avance. Wow. Super carta. Muy bien, Sagi, vamos a comenzar con tu interpretación. En el área de los sentimientos me sale la inmortalidad, que es el arcano mayor de la muerte, el loco, la luna invertida, sota de copas, rey de espadas. Bueno, esta persona claramente está pasando por una transformación muy importante en su vida, ¿sí, Sagi? Cuando sale el arcano mayor de la muerte, nos habla de grandes cambios, muerte de hábitos, circunstancias o sentimientos que generan un cambio en nuestra vida, ¿sí? Donde hay un cambio de actitud, una transformación de nuestra vida para mejorarla, ¿sí? Algo radical, algo que se transforma, se quita lo que a uno no le gusta de sí mismo. Una transformación completa de esta persona, claramente, ¿sí? Vemos que, bueno, independientemente de lo que ustedes hayan pasado, ¿sí? Esta persona tiene un compromiso muy grande con esa situación y el aprender de ella, ¿bien? Me acompañan estos arcanos mayores, la luna invertida pudo interpretar que la situación que ustedes vivieron la pudo comprender sin seguir teniendo ese tipo de dudas, ¿bien? que quizás tenía. Ahora ya comprendió claramente, quiere que un aprendizaje de todo esto y lo está transitando, claramente. No se quiere dejar llevar ni por la mente ni por los sentimientos, quiere ir a lo práctico, quiere aprender de la situación. Y te extraña, le gustaría tener una charla con vos de corazón a corazón. Cuando nos sale la carta del loco nos habla mucho sobre el principio fin de una etapa, ¿sí? Yo creo que esta persona claramente terminó la etapa del dolor, del incertidumbre, de las dudas que tenía. Y ahora, bueno, claramente sabe que tuvo que tomar una decisión que era seguir igual o aprender de lo vivido para que si el universo trae otra oportunidad de volver a conectarse a ustedes, haya una persona diferente, ¿sí? Haya un cambio, que eso es lo más importante. Porque, bueno, claramente esta persona está en la búsqueda de lo que quiere ser, ¿sí? Con esa fuerza que uno dice, no tengo nada que temer. Bueno, y está en esa vibración, en esa energía, ¿sí? Sentimientos tiene, pero bueno, claramente los reprime en el sentido de que siente que este no es el momento de expresarlos. En cuanto a los pensamientos, me sale la carta de la indecisión, que es los enamorados de los arcanos mayores. Han acompañado con el haz de oros, tenemos caballero de oros, el papa invertido. Bueno, todas las cartas me hablan de una decisión que tiene que tomar del corazón, ¿sí? Una decisión que claramente ya la pensó, ya la meditó. Y, bueno, es elegir entre dos opciones. Lo conocido, vos. Lo duradero, el anhelo de su corazón. O seguir adelante, bueno, que aparezca algo más novedoso o intrépido, ¿bien? Habla mucho sobre el amor puro, la pasión. Sobre lo que quiera ser. Son sentimientos muy profundos los que siente. Mucha atracción. Y sabe que con paciencia pronto va a llegar el amor, ¿bien? Él lo sabe. Y claramente sabe que sigue todavía involucrada o involucrado sentimentalmente con vos. Eso está más que claro. Al acompañarme al haz de oros, veo que esto se va poniendo muy prometedor. Porque los haces son inicios en el tarot. Y el haz de oros nos habla sobre esa oportunidad que se vuelve a abrir una puerta de comunicación entre ustedes. Que vuelven a empezar una nueva vibra, un nuevo lazo, una nueva conversación. Y bueno, claramente vemos que esta persona tiene ganas de ese inicio, de materializar ese inicio. De que pase. No veo ninguna carta de movimiento, de acción en la inmediatez. Así que yo creo, Virgo, que tenemos que seguir con esa paciencia infinita. Pero bueno, claramente, si no sé la lectura anterior bien cómo salió. Pero estamos viendo una persona que realmente tiene un anhelo muy grande de volver a verte. Muy grande. Y en las acciones me sale la pasión. Me sale la reina de copas invertida. Y el nueve de copas. Copas, sentimientos, emociones. Esta persona claramente late su corazón por vos. Siente. Siente tu ausencia. Y bueno, vemos que quiere lograr nuevamente ese objetivo. Quiere, él ve un éxito. Ella ve un éxito con tu regreso. Le causa mucha alegría pensar que ustedes en algún momento vuelvan a conectar. No sé qué situación están pasando. Si es un tema de lejanía en cuanto a un viaje. Son diferentes ciudades. Me habla mucho como que se dificulta lo que es la comunicación entre ustedes dos. Pero el anhelo está, la emoción está. Y veo que es una persona que está ahora totalmente indecisa de lo que quiere con su vida. Tiene que tomar esa decisión de corazón. Porque realmente entiende y disierne que su corazón sigue involucrado con vos. Y eso lo entiende, lo comprende bien. Claramente no pasó página para nada. Y también al ver la carta del avance. Te podría decir que claramente tiene muchas ganas de que haya una comunicación. Habla mucho de tomar coraje. De decir, bueno, basta. Es el momento de mínimamente mandar un mensaje, algo. Aparecer. Porque ya no aguanta más. Porque ya quiere romper esa estructura que hay. Esa pared de hielo. La va a romper. Cuando sale esta carta es una opción. Que muy pronto puede haber una comunicación. ¿Sí? No estoy diciendo reconciliación. Porque eso en las cartas aún no se ve. Sí estoy viendo que va a haber un avance. Si esta persona aún, digamos, pasa el tiempo, me he pasado, ahora, y todavía no avanzo. Es porque sigue en esta... En esta carta es muy importante, Sagi. Porque esta carta es como la clave de toda la lectura. Hasta que no se sienta realmente que pudo pasar página de cada error que cometió, de cada pensamiento que fue totalmente en vano, cada situación que no pudo sortear. Quiere evolucionar, quiere aprender de lo que vivieron, ¿sí? Y quiere poder mostrarte algo nuevo, algo fresco, algo que puedan ustedes edificar de manera sólida esta vez, ¿sí? Y claramente quiere eso. Se ve, se ve que todo el caballo invertido, todo lo que es acción de movimiento se inhibe. Porque todavía no se siente lo suficientemente fuerte como para poder realizarlo. Y bueno, la carta del avance es ese extravalor. Yo creo, Sagi, que esta persona por un impulso va a aparecer y por más que no tenga todavía las cosas muy en claro, se va a iniciar una comunicación. Va a haber un inicio de comunicación. Es una persona que pide constantemente un cambio, ¿sí? Pero tiene muchos sentimientos, independientemente de la situación de que si está con otra persona o no, no sé cuánto tiempo hace que están separados. Pero te sigue eligiendo a vos. Te elige a vos por entre todas las personas que puedan pasar por su vida. Y en lo que no entiendes por qué no te llama, la verdad, porque está muy involucrado, involucrada. Quizás esta carta haga que esto se desbloquee. No sé si vos sos vos la que le bajaste la persiana o le bajaste la persiana, pero bueno. Acá hay una situación que bloquea por completo. Pero esta persona tiene mucha fuerza. Mucha fuerza de voluntad. Sagi, vamos que no recaiga Sagi. Esto se va a dar. Es muy prometedor. No veo ya el movimiento. No veo qué situación pasó que realentara esto. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Cómo es tu situación. Yo leo todos los comentarios abajo del video. Tienes la oportunidad de hacerlo. Mientras que sea con respeto. Obviamente está todo bien. Cuéntenme. Acá vemos una situación como que esta persona tenía muchas ganas de volver y algo pasó. Fíjate, conecta con tu vida, con tu situación. Suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste. Activa la campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a amigos y amigas para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Te mando un beso grande Sagi. Espero que hayas conectado conmigo. Y nos vemos prontito para el próximo video de Ex Pareja. Noviembre, primer quincena. Hasta luego.